¡Suscríbete al canal! Es la página inicial y llama la atención que lo primero que podemos observar son estos dos elementos. Un video incrustado. Decimos que es incrustado porque lo vemos directamente en la página. No hay necesidad de salir a otra plataforma para verlo. Y tenemos además este link. Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es el único elemento que podemos observar. Vamos a continuar con el link que nos lleva a una segunda página. Y aquí nuevamente nos sorprende porque no encontramos el clásico menú de navegación web. Lo que tenemos es un bloque de texto donde vemos que hay destacadas algunas palabras o frases que actúan como links hacia distinto tipo de contenido. Esto es en inglés. Es una artista francesa pero que vive en Inglaterra. Así que vamos a ver todo el material en inglés. Y lo que tenemos es un texto muy libre, creativo, donde va hilando, va tejiendo un entramado, un relato. Utilizando estas palabras clave que son los links a distinto tipo de información sobre su obra. Ya vamos a visitar algunos de ellos para ver de qué se trata. Pero les anticipo que tenemos aquí videos, tenemos entrevistas, notas, páginas web externas propias o de galerías o algunas otras instituciones. Lo llamativo entonces es que este texto, este párrafo, vendría a funcionar como un menú, pero sin las características clásicas. En este caso no es algo muy claro. No sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar cada uno de estos links. Tiene una propuesta lúdica. Tal vez juegue un poco con la confusión de no saber exactamente qué va a suceder cuando vayamos a cada uno de estos links. Bueno, es una propuesta que ya se diferencia de las dos primeras propuestas que vimos de sitio web clásico. Esto es evidentemente más experimental. Comencemos con alguno de los primeros links. Y observamos que nos lleva a la plataforma Vimeo. Nos ha sacado del sitio web dentro de la misma ventana de navegador. Nos ha llevado a la plataforma Vimeo, pero no podemos reproducir el archivo del video, el video en sí, porque nos pide una clave, una contraseña para poder verlo. Bueno, eso es una propuesta que esta artista tiene, porque podemos ver que se repite esta misma situación con muchos otros videos. Necesitamos de esta contraseña para poder ver estos trabajos. Vemos que esto sucede en varias oportunidades, por ejemplo, en este también. Además de esta situación de requerir una palabra clave para ver los videos, tenemos otros links que nos proveen de información puntual. Tenemos acceso, por ejemplo, en este que dice Before Before. Nos lleva a una página interna dentro del sitio web en donde podemos navegar por un registro fotográfico y por información que tienen estas imágenes sobre esta instalación que se llama Before Before del 2011. Navegamos con esta barra lateral y vemos que solamente tiene estas imágenes con esos textos. Es decir que una vez visto, solamente necesitaremos regresar con el botón del navegador para volver a esta especie de menú de su sitio web. Vemos que ya no interesa tanto una linealidad en el recorrido, sino que podemos jugar con las palabras que nos interesan y ver qué tienen, hacia dónde nos llevan con el link. En este caso, una vez más, abre una página interna del sitio web con este cartel en inglés. Y ahí vemos dónde están instalados estos carteles. Juega con un detalle de la obra en sí y de su instalación. Y vemos que son pocas imágenes que nos dan una idea de este trabajo. Pero no hay más información que estas imágenes. Entonces, ella juega un poco con esa también falta de información, con una presentación muy visual y con esta no linealidad de la visita de su página, de su sitio web. Veamos qué sucede con otro link. A ver este performances. Aquí nuevamente aparecen imágenes de registro de una performance realizada en el 2011 que es comunicada íntegramente por imágenes que son presentadas de esta manera. Ahora sí notamos un criterio en la presentación. Son imágenes de distinto tamaño en una sola página, sin mayor texto que el detalle de la imagen, como vemos aquí en este caso. Regresamos al sitio. Busquemos más enlaces para visitar. Entrance. Aquí tenemos una exposición, Bridge Art Show 8, realizada entre el 2016 y el 2017. Y aquí vemos que hay una serie de artistas y entre ellos se encuentra Lord Provost. Si hacemos, vamos a ver, aquí tenemos la posibilidad de buscarla y aquí encontramos la obra con la que ha participado en este evento. Aparece entonces una imagen, una descripción de su forma de trabajo y más registro y texto en relación a su obra. Aquí podemos ver que estamos en el sitio web de este evento. Y no ya en el sitio del artista. Es decir, que ella también se vale de links que maneja de manera indistinta. Esta artista utiliza estos links para ampliar la información sobre su obra, pero no los diferencia. No sabemos de antemano si nos llevará a una página dentro de su propio sitio web o si nos sacará hacia este tipo de sitios de otras instituciones o eventos donde tienen registrado material suyo, información sobre sus exhibiciones, luego sobre sus obras, entrevistas. Ya vamos a ver que hay distinto tipo de material. En este caso es este registro e información sobre ella. Aquí tenemos una biografía y una entrevista. Volvemos al sitio con la flechita del navegador. Una vez más. Otra vez más. Y ahora sí regresamos. Vamos a otro de los links. Swallow. Y aquí tenemos más registro fotográfico de una video instalación. Son imágenes del mismo tamaño. Una presentación muy similar a las anteriores. Aquí tenemos un video. Hacemos clic y nos lleva a un medio. En este caso es el diario The Guardian. Es un medio periodístico. Y aquí presenta información sobre el artista tenemos un video sobre ella. Film, it demands so many of your senses, your brain, your voice, your smell. It suddenly takes a lot of the viewer and I think so as a maker you can be quite controlling. It depends what you want to control but I think if you want to control an emotion and it's quite an amazing tool. Bueno, aquí voy a pausar el video. Vamos a seguir navegando. Como siempre les invito a que puedan luego revisar este link ustedes mismos para que puedan ver con calma esta nota que le han hecho en ese medio periodístico. Volvemos hacia el inicio de esta página dedicada a esta instalación y regresamos a nuestro menú Deep Sea Blue. Hacemos click y aquí nos presenta una página especial es otro sitio web se llama Deep Sea Blue como podemos ver aquí está relacionado con la presentación que hizo esta artista representando a Francia en la Bienal de Venecia es un texto poético este sitio nos ofrece este texto como inicio como página inicial pero vemos que aquí tenemos el menú tenemos el menú principal que nos lleva exactamente a este texto ahora se ha activado un sonido veamos hacia dónde nos llevan los demás dos otros menúes equipo tenemos información sobre el curador y los demás participantes de esta presentación del artista en la Bienal veamos qué otra información tiene este menú para presentarnos prensa son destacados de los medios que han hablado sobre el trabajo de esta artista y se trata de links exactamente cada uno de estos nos lleva hacia el sitio web correspondiente se trata de un medio digital en francés seguramente encontraremos muchos más podemos ir hacia otro de estos links para ver exactamente que nos redirige a otra página los inrecoutibles esto es una versión en francés donde bueno está aquí la nota dedicada al artista muy bien volvemos entonces al menú principal y aquí tenemos la clave sobre los videos que no estuvimos pudiendo ver hay muchos otros links que también proponen esta situación de necesitar una palabra clave un password para poder verlo como en este caso también hay muchas de estas situaciones en estos links la clave está aquí dice si cliqueas aquí recibirás te daremos la palabra clave para ver los videoclips entonces hacemos clic permitimos que se abra esta ventanita donde tendremos que entonces mandarles un mail para solicitarle la palabra clave para ver los videos es decir que completamos nuestro mail lo enviamos como ya hemos visto se presenta este tipo de caja lo enviamos y esperaremos a que nos responda para poder entonces poder ver los videos colocando esa palabra clave en la plataforma vimeo también tenemos otro tipo de información en este párrafo que está separado de este menú podemos decir es un párrafo menú y aquí tenemos información de otros espacios galerías veamos una esta es la galería natalie ovadia donde aparece como primera imagen la presentación de lord bruvost en el pabellón de francia en la bienal de venecia y aquí bueno haciendo clic como podemos ver podemos conocer más sobre esa propuesta estamos dentro de otra página web de la galería natalie ovadia bueno si ustedes quieren ver por supuesto pueden volver a esta página en su momento por ahora regresamos y vemos que también tenemos su instagram su facebook y aquí tenemos información sobre dónde están ahora dice vamos a ver esto nos lleva a un documento cargado en internet donde tenemos las novedades más actuales las muestras actuales las porvenir individuales y grupales algunos eventos online y algunas notas también interesante manera de presentar este tipo de información no en una página sino en un documento editable que podemos consultar nosotros de de esta forma bueno continuamos volvemos al sitio web como hemos visto es un sitio web muy particular este es el que yo considero de carácter experimental porque nos permite una experiencia de navegación diferente inusual el artista ha planteado sus propias reglas partiendo desde un comienzo desde la página inicio con la visualización de un video y luego con este menú este párrafo menú que nos permite navegar de una forma lúdica por distintos materiales relacionados con su práctica artística bueno es una propuesta diferente me parece interesante poder analizarla y verla y les vuelvo a invitar una vez más para que ustedes la revisen en profundidad y vean todo el contenido que tiene para ofrecerles muy bien continuamos estructura web en la página de inicio nos encontramos con un video y un link podemos decir que funciona a modo de bienvenida para luego a través de un click en ese link acceder a un texto lleno de hipervínculos cada una de esas palabras del texto que también funcionan como links nos permiten acceder a distinto tipo de páginas web con contenidos variados los colores celestes señalan links a páginas externas con videos en youtube las de color rosado opaco nos dirigen a otras páginas dentro del mismo sitio web las de color azul nos envían a páginas externas que no son autoría de la obra pero que si están relacionadas con sus trabajos y experiencias en arte las de color negro nos permite abrir una ventana de email y pedir la clave para ver los videos y la de color rojo nos abre un documento de texto colgado en la nube puede parecer muy caótico pero en realidad se trata de otro sitio web de estructura jerárquica solo que tiene dos niveles la del texto con hipervínculos y la de todas las páginas direccionadas en otro grupo esta sin duda es una estrategia para crear otro tipo de vinculación con su información y el contenido de su trabajo como artista continuamos johnrathman.com estamos en el sitio de johnrathman esta es la página inicial y lo que podemos observar es que figura su nombre destacado un número de teléfono lo que es poco habitual para los primeros datos la primera información que aparece en una página de inicio de un sitio web de artista es curioso y luego tenemos un apartado de videos que es su forma de trabajo principal es en video por lo tanto aquí parece que tenemos un listado de sus trabajos en video donde vemos el título y vemos el año de realización aquí tenemos un proyecto que está destacado con este logo tenemos un archivo una biografía aquí observamos su presencia en algunas plataformas de redes sociales una imagen y bueno acá un texto en un idioma que yo no reconozco así que no sé qué estaría diciendo allí entonces esto sería toda la información que nos presenta la página de inicio de este artista como vemos no se trata del clásico sitio web de artista para difusión en el sentido de tener una estructura jerárquica muy clara muy organizada en este caso no hay menúes que nos organizen la información sino que hay links dentro de esta misma página que van a cumplir esa función de irnos llevando a distinto tipo de material de contenido sobre este artista vamos a comenzar a revisar entonces el contenido de este sitio web comenzamos con el primer link dream journal del 2016 al 2019 aquí nos lleva a una página donde tenemos una transmisión en vivo de youtube que fue planificada para el 14 de abril a las 22 horas esto sucedió en ese momento y ha dejado simplemente el link vemos que a manera de estructurar la forma de presentar este contenido en video lo hace con una imagen de fondo y en el cual se incrusta este video que está alojado como ya vimos en youtube vamos a ver que este tipo de presentación del material en video se repite para volver lo tenemos que hacer con nuestro navegador porque no tenemos otra opción porque nos ha sacado del sitio web de esta forma volvemos y vayamos a ver este segundo link disasters under the sun que es una obra también en video que tiene incrustado el video justamente vamos a reproducirlo y No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y así ustedes van a poder continuar revisando esta parte del archivo vamos a regresar entonces a la página inicial y aquí tenemos que hacer muchas veces hacia atrás en nuestro navegador para volver a la página del archivo de John Raffman vamos a ver un caso más de horror bueno aquí nos hemos encontrado con un error en el dominio hay algún problema por lo que no direcciona a ninguna página en concreto así que bueno esto es algo que que ha quedado como error dentro de la estructura del sitio de John Raffman esto necesita actualizarse seguramente para poder ver ese trabajo veamos alguno más entonces aquí tenemos brand new paint job nuevamente en una plataforma de tumblr donde nos dirige a través de este dominio y aquí observamos otros proyectos son imágenes digitales de otros de sus proyectos 2013 son varias creaciones en 3D bueno como podrán ver a través del archivo el artista puede organizar toda una serie de proyectos que no están destacados en la página inicial pero que sí pueden ser consultados de igual manera el tener una sección de archivo posibilita esto para las personas que estén interesadas en ir un poco más en el conocimiento de su trabajo tienen esta sección regresamos regresamos una vez más para ir al sitio web la página inicial y aquí exploremos la página de biografía tenemos los datos básicos del lugar de nacimiento fecha y donde trabaja tenemos las galerías y espacios que lo representan anotados con links los cuales se pueden visitar aquí hay novedades quien es John Raffman hacemos clic y nos lleva a otro sitio web y aquí tenemos un retrato del artista con algunos datos más resumidos de una forma muy concreta y algunos links en este caso nos muestra acá dice que va a mostrarnos el estudio del artista y por lo que vemos es una página de otra plataforma es otro sitio web donde algunos artistas muestran su estudio y seguramente vamos a encontrar en esta nota a John Raffman mostrando su estudio muy bien este es otro sitio enlazado en este caso se abrió de forma externa por lo cual podemos cerrarlos para volver a navegar en el sitio oficial de John Raffman muy bien regresamos ustedes pueden como siempre les digo y les recuerdo seguir revisando cada uno de estos links como podemos ver hay mucha información también que está enlazada a través de estos links de otras plataformas por lo cual la cantidad de información que contiene se vuelve mucho mayor y la navegación se vuelve también más compleja y demanda mucho más tiempo de exploración acá hay una imagen que acompaña a este listado con información sobre su trayectoria bien yo lo dejo aquí son muchos los links que se pueden visitar continuemos en su sitio web por último tenemos entonces a sus redes sociales Tumblr que ya vimos varios de sus proyectos alojados allí Instagram Twitter Vimeo y YouTube donde están alojados también la mayoría de sus proyectos en vídeo y aquí la imagen y este texto que cierran esta página inicial de su sitio web como hemos podido revisar y tener la experiencia de su sitio web es una plataforma que seguramente irá cambiando a lo largo del tiempo porque como vemos va incorporando los nuevos trabajos que este artista va realizando es un sitio es un sitio que parece simple a primera instancia pero por la gran cantidad de links a plataformas externas se vuelve un sitio complejo de navegar en el cual podemos pasar un buen tiempo si queremos revisar toda la información que este sitio nos presenta podríamos decir que se trata de un sitio mixto entre el sitio web clásico y un sitio web experimental los invito una vez más para que puedan visitarlo y revisarlo de forma completa ahora continuamos estructura web la particularidad del sitio es que puede accederse desde dos dominios diferentes johnrathman.com y johnrathman.org ambos dirigen a la misma página de inicio allí encontramos directamente un conjunto heterogéneo de links donde se destacan sus trabajos en vídeo y otra información típica para la difusión de artista nuevamente nos encontramos con una estructura jerárquica que más bien podríamos imaginarla como una estrella donde la página de inicio se encuentra en el centro y desde la cual se desprenden todo ese conjunto de links heterogéneo a su alrededor la señalada con el color naranja nos lleva a una transmisión en vivo en youtube las de color celeste nos llevan a vídeos en esa plataforma de youtube los de color rosa pálido nos llevan a páginas internas del mismo sitio web y las de color azul son links externos hacia otras páginas la de color blanco es información presente en la misma página de inicio y las de color rojo nos direccionan a otro tipo de sitios web también pertenecientes al artista John Ruffman pero que en este caso exhibe avances de un proyecto específico llamado nine eyes cada artista encuentra la estructura web que le parece más conveniente ya sea porque prioriza un ordenamiento o porque ofrece un tipo de navegación diferente en este caso no existe demasiada información contextual sobre el artista pero si nos permite la experiencia de navegar el sitio y encontrarnos con su obra con algunos textos y otras piezas informativas continuamos martincreet.com estamos en el sitio de martincreet y esta es la página inicial podemos observar a primera vista este menú en la parte superior que nos hace ver que tiene una navegación más bien tradicional a través de esta organización que ha hecho del contenido se destacan trabajos exhibiciones presentaciones en vivo palabras ya vemos que contiene este menú música y contacto también podemos observar esta caja pero buscar contenido específico ahí ponemos alguna palabra clave o frase y nos lleva directamente a donde se encuentra ese contenido en el sitio y vemos también que tenemos videos que han sido incrustados en esta página de inicio con sus trabajos hay transmisiones en vivo desde su casa registros de performances aquí tenemos un mapa que ha creado el propio artista utilizando la plataforma de google maps para localizar sus obras en el mundo y más videos de sus trabajos en relación con la música charlas y finaliza con una entrevista y tres links de otras presentaciones en vivo charlas y entrevistas bueno este es entonces el contenido con el que nos recibe este artista vamos a reproducir el primer video veamos de qué se trata ok este es el video con el cual nos recibe martin creed en su sitio web ya que se reproduce automáticamente y vemos también que tenemos estas transmisiones que ha hecho desde su casa vamos a reproducirlas por un momento ah i'm getting really i'm getting really sick of this lock frown i'm getting really sick of this lock frown i don't know if i can keep it up i don't know if i can keep this lock frown up or down i don't know but ever since the government announced the lock frown well when they announced it those weeks ago all i had in was socks all i had in the house was socks and i went to the shop and all they had was socks bien voy a bajar el volumen aquí el artista habla de bueno estar en la situación de encierro por la pandemia y bueno desde allí continuar con su accionar y aquí tenemos otro de estos videos realizados desde su hogar hell that's short for hello and welk welk that is short de bajo el volumen a este trabajo y vamos a seguir navegando por las distintas otras posibilidades lo curioso de esta página de inicio es que podemos dejar reproduciéndose distintos videos a la vez aquí tenemos dos que siguen reproduciéndose y a la vez podemos reproducir lo siguiente acá tenemos el registro de una de sus acciones realizadas en el contexto de sus muestras y aquí lo curioso que vemos es un mapa realizado en Google en la plataforma de Google Maps donde el artista ha geolocalizado sus trabajos en los distintos países veamos un poquito más de esta posibilidad que el artista ha puesto en el inicio en la página de inicio de su sitio web entonces aquí tenemos señalados por colores los distintos trabajos tenemos tenemos la localización tenemos la información el nombre del trabajo algún sitio web y unas imágenes de esta manera él ha decidido señalar algunos trabajos en distintas regiones del planeta uno más volvamos al sitio para continuar viendo qué otras posibilidades nos ofrece la página de inicio más videos algunos relacionados con sus producciones audiovisuales y más entrevistas veamos un poco de esta entrevista ¿qué es? un alma es un And... I, well, I don't know, I try to live my life as in the world I find myself in And I do, I think I spend most of my time trying to help myself to feel better porque la mayoría de las veces no me siento tan bien. Eso es interesante. De esta manera el contenido es presentado. Vamos a pausar estos videos que seguían reproduciéndose, este también, y vamos a ver qué otras posibilidades nos ofrecen a través de estos menúes. Vamos a la opción de trabajos. En esta página, dentro de su sitio, tenemos claramente un listado de sus trabajos ordenados de una manera muy simple, presentando una pequeña imagen que se puede hacer clic seguramente con más información. Y aquí tenemos datos de la obra, el número de la obra, las numera a los trabajos y aquí tenemos el nombre y la fecha de realización. Hacemos clic, se amplia la imagen para verla con detalle y agrega un poco más de información. La técnica y algunas dimensiones. Vemos que la forma de presentar sus trabajos es extremadamente simple. Una imagen que no se puede ampliar tiene este tamaño y muy poca información, entre cuatro o cinco reglones, resuelve la presentación de los trabajos. Veamos algunos más para ver cómo se resuelven en otras situaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el trabajo en vídeo y como hemos visto antes, lo resuelve incrustando el vídeo para que lo podamos disfrutar aquí mismo. Y la información que pone sobre el mismo es realmente muy breve. El tiempo, el año de realización y los datos que ya vimos de nombre y número de obra. Vamos a revisar algunos casos más. Son muchos. Vemos que están organizados de manera temporal desde los más recientes hacia los más antiguos. Aquí tenemos otro trabajo en vídeo. Veamos el trabajo. Llegamos en vídeo. Lo que hacemos con millones de juegos para poder y de alternativas para poder que los tengamos. Es una zona. Lo que hacemos con millones de juegos para poder. Lo que hacemos con millones de juegos para poder. Es a por, 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 es a por. Este es el trabajo llamado Border Control del 2015. Regresamos al listado de trabajos para ver algunos otros. Este artista tiene una gran trayectoria, por lo tanto es natural que veamos muchos trabajos en su sitio web. Existen distinto tipo de materialidades, técnicas, contextos y realizaciones, desde trabajos pictóricos como este, trabajo 1304 del año 2011. Aquí dice las dimensiones y la técnica. Y más trabajos. Vamos a ver entonces... ¿Alguno más? Como se darán cuenta, existe un trabajo muy minucioso y grande para resolver un archivo en línea de este tipo de obra y de trayectoria. Realmente hay un trabajo grande en la clasificación y en el ordenamiento de todo este material. Por eso yo creo que ha aplicado un criterio de simplicidad para poder de alguna forma manejar este gran caudal de información. Vamos a ver más adelante que este mismo criterio de simplicidad ha sido aplicado a otro tipo de información que está presente en el sitio. Porque es necesario resolverlo de una manera realmente sencilla. Aquí dos imágenes nada más. Nuevamente, el número de la obra, título. Es más, este no tiene título, solamente la fecha y la técnica y las dimensiones. Es realmente muy escueta la información que presenta. Avanzamos un poco más hacia atrás en el tiempo y nos acercamos hacia los primeros trabajos que el artista ha decidido presentarnos en su página web. Esta Yellow Painting, de 1986, es el primer trabajo elegido, se darán cuenta que esta es una selección de trabajos, son años de trayectoria de este artista y ha hecho un minucioso trabajo también en la selección de las obras. Yo subo, de esta manera lo hacemos porque no hay otras posibilidades de navegación. Vamos a llegar hasta la parte superior de la página, donde vamos a poder seguir navegando. Vamos a ver qué nos presenta el menú exhibiciones. Aquí la información está organizada en dos columnas. En la parte de la izquierda tenemos las exhibiciones individuales. En la parte de la derecha, en esta columna, tenemos a las grupales. También están organizadas por año, 2020, 2019, y así sucesivamente, hacia atrás en el tiempo. Cada una de estas presentaciones y trabajo ha sido resumida en los datos también esenciales, como el nombre de la obra, de la presentación, de la muestra, el contexto, la fecha, y vemos también que existen links que nos llevan hacia donde se ha registrado la información de cada una de estas muestras, de estas exhibiciones o proyectos. Vamos a ver uno en particular, aquí tenemos este museo de Borlinden, y aquí tenemos efectivamente la información de la muestra de Martin Creed en ese contexto. Como vemos, este artista también se basa mucho en estos links con la información que ya existe por fuera de su sitio web, y a través de estos enlaces enriquece el contenido de su propia página. Se darán cuenta que, nuevamente, por ser un artista de gran trayectoria, hay un listado muy grande de sus trabajos exhibidos, y también hay una gran red de links que se abren hacia muchas páginas, sitios web en realidad, de instituciones, museos y eventos. Realmente aquí es donde el sitio web se empieza a ver mucho más complejo, porque podemos emplear mucho tiempo descubriendo que existe detrás de cada uno de estos links. Yo les invito, una vez más, a que ustedes visiten el sitio y naveguen un poco a través de estos links para ver qué información van encontrando. Esto se remonta hasta el año, vamos a ver, 1989, con una exhibición grupal. Subimos nuevamente sobre esta selección de exhibiciones que ha realizado el artista, y nuevamente recalcamos la gran trayectoria que tiene y el gran trabajo que hay detrás de esta organización, de esta selección y de la preparación de todo este contenido. Veamos qué nos presenta el menú Presentaciones en vivo. Nuevamente tenemos la información organizada de esta forma, simple, una especie de listados, organizados por año, donde vemos los datos esenciales de las presentaciones, como el nombre, la fecha, el lugar, el contexto, y nuevamente más links externos. Veamos hacia dónde nos lleva este. Bueno, este nos da un error. Esto significa que el museo puede haber dado de baja la información que tenía alojada de Martin Creed, o puede haber algún otro tipo de error de linkeo con la información. Esto suele suceder cuando existe una gran cantidad de links externos. Es muy difícil verificar o mantener actualizados todos, pero bueno, esto es trabajo para el webmaster, el encargado de mantener la salud del sitio web del artista en este caso. Son tantos los links que es posible que suceda esto. Que acabamos de ver, posiblemente más de estos links lleven a sitios que ya no existan o que presenten algún tipo de error. Sin embargo, es importante que exista un correcto mantenimiento del sitio web para evitar este tipo de errores. Este listado de presentaciones en vivo que ha realizado se remonta hasta el año 1994. Vemos que el artista ha destacado, ha creado un menú especial para organizar sus presentaciones en vivo. Y esto es entendible porque es un artista que utiliza la música y la performance. Y es natural que mucho de su trabajo se haya desarrollado en esta línea. Regresamos al menú principal de navegación y vamos ahora a la opción de palabras. Esta página, como vemos, nos ofrece en primera instancia una muy corta biografía de Martin Creed. Y luego tenemos una selección de textos sobre su trabajo y una selección de escritos realizados por él mismo. Veamos cómo son presentados estos textos. Aquí tenemos un escrito por el propio artista. Se organiza de una manera muy, muy simple. Esto es del año 2006. Como ven, continuamos con el criterio de la simpleza para la presentación de cualquier tipo de pieza de información, ya sea video, texto o imagen. Aquí tenemos una selección de entrevistas y vemos que hay más links. Y notamos que algunos de ellos son links a video. Aquí tenemos información bibliográfica. Comienza en el 2016 y nuevamente el criterio de organización es hacia atrás en el tiempo, hacia las primeras publicaciones. También vemos la presencia de algunos links también externos para enlazar más contenido. La verdad que es realmente sorprendente la cantidad de información que aloja este sitio web. Y no solamente este sitio, sino toda la información enlazada. Es realmente sorprendente. Muy bien. Esto remonta hasta el año 1992. Subimos nuevamente de la forma tradicional a través de nuestro navegador. Llegamos al menú principal y esta vez vamos a la opción música. Esta opción nos abre otro sitio web independiente en una nueva pestaña de nuestro navegador que se llama martincreatemusic.com Este es un sitio naturalmente dedicado a su producción de música y tiene una estructura similar al sitio que vimos anteriormente. El sitio principal de sus trabajos. Porque aquí tenemos un menú y también tenemos las presentaciones de sus trabajos en video y en este caso más relacionados con su producción musical. Algunos son de una estética del tipo videoclip. Veamos este por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir navegando por este sitio paralelo que ha creado el artista para dedicárselo a su producción musical. Volvemos a la parte superior y vemos que nos ofrece este menú que dice grabaciones. Bien, tenemos un listado efectivamente de sus grabaciones presentado también de una forma simple. Imagen y datos básicos. Si hacemos clic, se amplía la imagen como vemos. Y aquí tenemos tres opciones para comprar este track, este tema, esta música a través de Amazon, a través de iTunes y a través de esta plataforma que se llama Gridback. Veamos cómo funciona esta plataforma. Aquí estamos y vemos que el álbum está a la venta a 15 libras. Tiene 16 tracks, 16 temas. Y bueno, aquí tenemos entonces la posibilidad de conocer los nombres de todos los temas, ver un video en relación a ese disco y la posibilidad de comprarlo también. Continuamos navegando por este sitio. Más allá de las grabaciones también vemos que nos presentan los videos que se relacionan directamente con su producción musical. Vimos recién este, veamos alguno más. A modo de ejemplo, siempre incrustando los videos en la página para verlos aquí mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelvo a bajar el volumen. Una vez más, les invito a que puedan visitar también este sitio para continuar viendo su producción. Veamos que nos presenta el menú en vivo. Aquí tenemos más listados con la información de sus presentaciones en vivo actualizada, ya que esto es del año 2020. Si hacemos clic en cada año, vemos que se despliega el resto de la información de sus presentaciones en vivo. Son muchas. En cada año vemos que ha realizado una serie de presentaciones en distintos lugares donde también tenemos los links correspondientes. Este sitio sin dudas ha sido pensado para todas aquellas personas que siguen la producción musical. Entonces, en vez de dirigirse a martincreed.com, se dirigen a martincreedmusic.com. Veamos esta opción del menú que dice personas. Y aquí tenemos a los nombres de sus músicos y sus vocalistas. Aquí los presenta de una manera muy simple, con una pequeña fotografía y con información mínima, ¿no? Es su nombre y el instrumento o la actividad que realizan. Nuevamente, confirmando el mismo criterio aplicado en ambos sitios. Contacto. Aquí está la información de la discográfica y información en caso de querer contratarlos o contactarlos para presentaciones en vivo. Aquí también están las redes sociales de Instagram y de Facebook. Por último, tenemos a la opción comprar. Y aquí tenemos información sobre dónde es posible encontrar su producción musical. En Amazon y en iTunes y en Gridback, como vimos anteriormente. Y también en otra plataforma llamada Bandcamp, donde también se consiguen entonces sus producciones musicales. Aquí tenemos una casillita para suscribirnos a sus listas de correo por email para tener las novedades. Observamos entonces que es un sitio web que conserva los mismos criterios de navegación y de presentación de la información. Y que, bueno, ha sido creado con un fin específico. Regresemos al sitio web principal de Martincrit y para ello cerramos esta ventana. Y volvemos entonces a donde nos encontrábamos. Veamos el último menú que nos queda por navegar. Contacto. Y aquí tenemos distintas posibilidades. Primero también la de suscribirnos poniendo nuestro email para recibir las novedades en nuestro correo electrónico. Aquí hay información sobre qué galerías de arte los representan. Algunas discográficas y también representantes en relación a la música. Información de contacto para realizar presentaciones en vivo. Y aquí tenemos otros links a sitios web relacionados y no tan relacionados. Y podemos encontrar a su página en Twitter, a su cuenta en Twitter, a su cuenta en MySpace, en Facebook, entre otros. Esta es toda la información que presenta este sitio web. Veamos las conclusiones. Entonces lo que podemos sacar en limpio de esta revisión es de que se trata de un sitio realmente muy extenso y no por la información que contiene en sí, sino por todo ese entramado que se desprende de este sitio a través de los links externos. El artista ha decidido incluir sus trabajos de una manera extremadamente simple a través de videos incrustados como estos que hemos visto o presentando imágenes y textos de una manera realmente concreta y con la información básica. Este es un sitio web de artista que busca la difusión de su trabajo que ofrece posibilidades de conocer las distintas ramas de su trabajo y también la posibilidad de comprar su música. Nuevamente y para finalizar esta revisión de los sitios web de artistas, les invito a que ustedes mismos puedan visitarlos a estos sitios para que tengan sus propias experiencias y puedan comprender la complejidad y la cantidad de información y de trabajo que existen en estas plataformas. Continuamos. Analicemos su estructura web. En la navegación pudimos encontrarnos con un sitio mixto que combina características que buscan la difusión de su trabajo con un gran relevamiento de su trayectoria y de extensas notas que hacen llegar muy profundo a las ramificaciones. Desde la página de inicio observamos las siguientes opciones de navegación. Un link directo para regresar a la página de inicio, una dedicada exclusivamente a sus trabajos, otro a sus exhibiciones, uno a sus presentaciones en vivo, otro llamado palabras que incluye información biográfica, un link externo a otro sitio web del mismo artista, martincreatemusic.com, dedicado exclusivamente a esa rama de producción. También vemos una página con información de contacto y una caja de búsqueda de palabras. Presenta también una serie de videos incrustados desde otras plataformas como YouTube o Vimeo. Se incluye un mapa incrustado de Google con localizaciones de sus obras en el mundo. Hay mucha más información que podríamos graficar aquí y que se desprende de cada una de estas páginas secundarias. Nuevamente estamos frente a un sitio web complejo y muy completo en contenido. La navegación se vuelve algo caótica cuando nos perdemos en los distintos links externos que nos ofrece para seguir el alcance de su trabajo. Continuamos. Sitios web para visitar y analizar. Aquí les dejo más links para que ustedes puedan seguir investigando la gran posibilidad que existe a la hora de diseñar el sitio web de Artista. Espero los encuentren interesantes y les aporten buenas ideas. Conclusiones del módulo 3. Existen múltiples posibilidades para diseñar y crear el sitio web de Artista. Necesitamos claridad sobre qué buscamos alcanzar con nuestro sitio web y qué priorizamos como contenido. No existen maneras incorrectas de hacerlo. Todo depende de nuestros objetivos y de nuestra forma de accionar en Artes. Requiere un gran trabajo la selección y puesta a punto del contenido. Requiere de planificación y, en el mejor de los casos, de asistencia profesional. Es importante verificar la salud del sitio periódicamente y solucionar los problemas técnicos. Crear un sitio web es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Continuamos. En este módulo, revisaremos los aspectos que resultan cruciales conocer antes de crear nuestro sitio. Nos detendremos para hacernos algunas preguntas y para analizar todo lo que involucra idear nuestro propio sitio web. Comenzamos. Motivación. ¿Por qué quiero mi sitio web de Artista? ¿Cuáles son mis reales motivaciones? Consideremos las siguientes respuestas posibles. ¿Por qué recién comienzo a crear obra y aún no me conocen? ¿Por qué voy a participar de una convocatoria y me lo piden en las bases? ¿Por qué ya tengo un recorrido artístico realizado y es momento de organizarlo y publicarlo online? ¿Por qué voy a participar de una bienal internacional con mi proyecto? ¿Por qué necesito un sitio bilingüe? ¿Por qué mi galería o mi curador o curadora me lo exigen? ¿Por qué todos los artistas que conozco ya tienen el suyo? ¿Por qué soy diseñador, diseñadora web y puedo hacerlo yo mismo? Cualquiera sea nuestra respuesta, debemos asegurarnos que nuestros motivos sean lo suficientemente sólidos como para guiarnos durante el trabajoso proceso de crear un sitio web. Objetivos ¿Para qué quiero mi sitio web de artista? Para tener una plataforma profesional online con todo mi trabajo, para vender mis obras, servicios o productos, para enviarlo a curadores y galerías y que me conozcan, ¿Para tener mi archivo online ordenado con todo lo que voy haciendo? ¿Para un proyecto colaborativo internacional desarrollado íntegramente en internet? ¿Para experimentar la creación web como una extensión de mi obra? ¿Para mantener informado al público de mis novedades y proyectos futuros? Estos objetivos deberían estar alineados con nuestras prácticas y ser muy claros. Deberíamos también poder responder a esta pregunta en relación a estas tres posibilidades ya vistas. Para la difusión de obra, para experimentación o para los fines comerciales. Recursos ¿Qué recursos necesito para crear mi sitio web? Básicamente tres. El contenido Tiempo Y dinero Dentro de estos tres se destaca el contenido, pues será el centro de nuestro trabajo. Y para construir un sitio web que refleje la esencia de nuestras prácticas artísticas, deberemos aplicar claridad y visión en su realización. Termómetro de compromiso ¿Qué grado de compromiso tengo? Les propongo ser sinceres y utilizar este termómetro. Si su nivel de compromiso es bajo, entonces posiblemente no sea buena idea llevar adelante un sitio web sabiendo la responsabilidad que conlleva. La posibilidad es siempre tener un buen nivel de compromiso para estar a la altura de las demandas y de la tarea de llevar a internet un espacio que nos refleje con justicia y no a nuestra contra. Referentes ¿Qué sitios web de artistas puedo tomar de referencia? Como ya vimos antes, existen muchos sitios de artistas que pueden inspirarnos a seguir un camino u otro. Les propongo hacer un listado con aquellos aspectos que les gustaron y con aquellos que no les gustaron. Ambos les servirán al momento de proyectar el suyo propio. Diseño de una estructura web ¿Qué tipo de estructura web es más apropiada? Como ya vimos, tenemos tres estructuras generales según sus objetivos. Para la difusión, la experimental y la comercial. La recomendación aquí es que debemos encontrar la combinación más apropiada para nuestro contenido y según nuestros objetivos. Asistencia profesional ¿Necesito asistencia profesional para crear mi sitio? Yo particularmente les recomiendo que contacten a diseñadores web para que les ayuden a concretar sus ideas. Además, buscar asesoramiento es una buena forma de ahorrar tiempo, solucionar aspectos técnicos y evitar gastos innecesarios. Pasemos a las conclusiones. Conclusiones del módulo 4 Debemos asegurarnos de tener una fuerte motivación y compromiso para llevar adelante un proyecto demandante como es la creación de un sitio web. Nuestros objetivos deben ser claros y acordes a nuestra forma de trabajo y recursos disponibles. Apoyarnos en referencias previas nos ahorrará tiempo y podremos adelantar análisis y conclusiones para nuestro propio sitio web. Definir una correcta estructura web es crucial. Es recomendable buscar ayuda profesional cuando sea conveniente o posible. Continuamos. Módulo 5 Para los experimentales, aquí es muy difícil anticipar qué tipo de contenido puede manipular. Dependerá de los alcances de cada proyecto particular. Las posibilidades son infinitas. En este caso, cada artista con su proyecto web deberá investigar y en todo caso recurrir a profesionales para que lo asistan si el grado de conocimiento o los recursos digitales son tales que se escapan a su campo de habilidades. Para los sitios web con fines comerciales, aquí podemos focalizar en su singularidad y destacar lo siguiente. Catálogo de obra a la venta, listado de precios, descripciones de las obras, formas de pago habilitadas, instrucciones para realizar los pagos, formas de entrega, etc. Aquí también se deberá contemplar cada caso en particular, y de no saber cómo resolver algunos de estos puntos, se deberá consultar a un profesional para realizar las ventas de una forma adecuada y segura, tanto para los artistas como para los clientes. Establecer un método propio para el archivo. Dada la cantidad de información que solemos manipular en estas instancias, les recomiendo que establezcan su propio sistema de archivo. Pueden guiarse por la estructura de sitio web que hayan ideado para crear diferentes carpetas donde podrán guardar el contenido que corresponde. De esta manera sabrán exactamente dónde localizar cada cosa cuando lo necesiten. También podrían llevar un inventario completo en una hoja de cálculo del tipo Excel, pero ese ya es un caso para las personas bien meticulosas. Para el caso de los formatos digitales de archivo, les sugiero los siguientes. Para archivos de imágenes, archivos en alta calidad de 1920 x 1080 píxeles o superiores, extensión .tif o .jpg sin comprimir. Para archivos de video, archivos de alta calidad de 1920 x 1080 píxeles o superiores con la extensión .mp4. Para archivos de sonido, el recomendado es el formato .mp3, aunque existen muchos otros formatos y dependerá de las plataformas que se utilicen. Si tienen dificultades para convertir sus archivos a los formatos sugeridos, será conveniente entonces solicitar asistencia técnica. Conclusiones del módulo 5. El contenido depende directamente del tipo de sitio web que hayamos decidido crear. Una estructura web clara resultará crucial para relevar y ordenar nuestro contenido. Poner a punto todo nuestro material es una gran tarea que puede requerir mucho tiempo dependiendo de qué tan ordenados hayamos sido con nuestro archivo de obra. Prestar atención a los formatos sugeridos de imágenes, videos y audios. Verificar siempre si existen especificaciones especiales o nuevas. Continuamos. Módulo 6. Contratando diseñadores web. En este módulo les presento una guía básica para que tengan en mente al momento de contactar con diseñadores web. Recuerden que contar con asistencia técnica especializada es siempre una buena decisión ya que nos ahorra tiempo, nos evita problemas y hasta puede hacernos ahorrar algo de dinero al asesorarnos adecuadamente y evitar invertir en servicios equivocados o excesivamente caros. Aquí van. Es recomendable buscar diseñadores mediante referencias y con cartera de trabajos. Solicitemos una primera reunión para comunicar nuestro plan y necesidades. No dudemos en mostrarle nuestro diseño de estructura web y contarle nuestras ideas. Debemos escuchar atentamente sus sugerencias por si no contemplamos algo importante y debamos realizar modificaciones a nuestro plan. Preguntar en detalle los costos, los plazos de entrega y las formas de pago habilitadas. No temamos de replantear nuestro proyecto inicial. Es mejor hacerlo al inicio y no cuando ya estemos a mitad de camino. Sería importante acordar un cronograma de trabajo y estar atentes para brindarles el contenido que nos vaya solicitando. En la entrega del sitio web, realizar testeos varios antes de darlo por finalizado y aceptado. Continuar en contacto para el mantenimiento las actualizaciones o correcciones que puedan ser necesarias. Pasemos a las conclusiones. Decidirse a crear un sitio web implica embarcarse en un proyecto a mediano o largo plazo. Debemos tener claridad y motivaciones fuertes para llegar a buen puerto. Es muy importante tomarse el tiempo necesario para imaginar nuestro sitio ideal y planificarlo, y recién allí dar los primeros pasos. Tener los objetivos claros es crucial para dar un rumbo preciso que sea acorde a nuestra forma de trabajo y expectativas. Seguramente trabajaremos junto a otras personas que nos asesorarán. Es importante prestar atención al dinero que invertiremos para asegurarnos de no abandonar medio camino por fallas de planificación. El trabajo con el sitio web no termina cuando lo hayamos creado es un proyecto que requiere de seguimiento y mantenimiento en el tiempo. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Gracias por llegar al final de este video. Espero que la información haya sido de tu utilidad. Hasta pronto.